¡Hola, hola! Bueno, pues otra vez, otro día más, Reda ha sacado algo bueno, entre comillas Bueno para alguna gente, para lo que os guste esto Para mí, por ejemplo, no es bueno, pero yo entiendo que haya gente que sí que le guste La skin para el cuervo, Eugene, ¿vale? Por 24 horas Vamos a ver cuál es En cualquier caso, por si hay alguien que le interese, yo os aviso y luego ya Vosotros mismos Vale, a ver, compañeros Cuervos No sé si estará aquí No, pues no está Pues no lo puedo enseñar porque no está Me parece a mí que es una cacatúa de esas, ¿vale? No es un aspecto de cuervo tipo cacatúa No, pues no está Así que nada Ya sabéis, tenéis ahí una cacatúa Bueno, hermanitos Hermanitas Sed muy buenos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!